Lowe's presenta 6 ideas para mejorar tu casa Organizar tu puerto, remodelar el baño, pintar bien las paredes o mejorar el patio Cambiar tu lavadora, poner un piso nuevo, armar un escritorio para el cuarto de tus hijos Ven a Lowe's y encuentra las mejores ideas para tu hogar Construye mejor aeropuera con Lowe's Acepta el reto